¡Buenas! Estoy en Leverkusen, la ciudad que respira el fútbol. Hoy vamos a la casa de Bayern. Desde hace 62 años, con un partido contra el Fortuna Düsseldorf, se inauguró Uldry Haveland Stadium, lo que hoy conocemos como Bayern Arena, el lugar de Bayern Leverkusen. Estoy justo antes de un partido, por eso no vamos a entrar en los vestuarios, pero vamos a la zona VIP. Aquí no solo disfrutamos de unos aperitivos antes del partido, pero también podemos ver unas camisetas de los jugadores importantes, Lucio, Valla, Klenhoff y otros. Campos de entrenamiento cerca al estadio. Los de filial siempre están a la vista del entrenador del primer equipo. Bayern solo una vez llegó a la final de la Champions en 2002, pero perdió contra Madrid. Masch ganó la Copa de la UEFA en 1988 contra el Espanyol. Para los periodistas, hay un espacio para merendar y la sala de ruedas de prensa. Salimos al campo. El estadio unas cuantas veces fuera modelado. En agosto de 2009, el Bayern inauguró el Bayern Arena con una victoria 4-1-0 frente al Hoffenheim. Tiene la capacidad para un poco más de 30.000 espectadores, 2.800 business y 26 palcos exclusivos para empresas. Con Stadium Vision, 500 pantallas HD, el Bayern Arena ofrece a los seguidores un cuarto multimedia durante y después de los partidos. El test de Pemba y Arena es de gran calidad y en la temporada 2017-18 fue elegido como el campo del año, dejando atrás el Allianz Arena y el semestre de una par. No olvidéis de pasar por el Schwabburg, un fascinante bar para aficionados del equipo. Y tengo que mencionar un fascinante tejado que tiene un diámetro de 217 metros y sobresale por encima de las tribunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!